que tengan animales o caballos y que tengan que vacunar y una de ellas es la Fundación Caricias y Relinchos que ellos hacen equinoterapia, entonces también tienen que vacunar justamente a sus caballos están haciendo un llamado a la solidaridad para poder colocar estas vacunas y estamos justamente en comunicación con Carlota Jansson ¿Cómo estás Carlota? José González, Raúl Farrante, saludan Hola José, hola Raúl, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, muchas gracias Carlota por comunicarte con nosotros y contanos justamente ustedes cuántos caballos tienen y cuántas son las vacunas que tendrían que colocar para evitar esta enfermedad y bueno, para cumplir con el protocolo que se está pidiendo Sí, correcto. Bueno, nosotros tenemos seis caballos y las vacunas se ponen dos dosis una hora y la otra debería ser en 30 días siempre y cuando no se ponga porque ya está esta patología, ya está acá en San Juan ya llegó este virus, entonces si llega a ser una crisis necesitamos poner la otra, la segunda dosis entre los 20 y los 30 días Perdón, me decís Carlota que ya hay casos de caballos Sí, en San Juan, sí. Sí, sí. No así infectadas Ese es el apuro que se nos ha presentado Nosotros generalmente siempre pedimos colaboración en enero y febrero porque los caballos descansan, porque no hay niños, porque no tenemos aportes entonces hay que darles de comer y la verdad que se nos hace muy cuesta arriba y ahora con esto de que ya aparecieron casos en el departamento de Sarmiento que vienen, a ver, entonces en Mediagua dijimos, no, ya, hay que salir a buscar ya las vacunas por lo menos empezar a poner las primeras dosis y bueno, dijimos, bueno, listo, hagamos un flash como para poder conseguir los fondos, para poder comprarlos Claro, bueno, le contemos justamente a la audiencia de ustedes con esta fundación, lo que hacen es equinoterapia ayudan a muchas personas que justamente necesitan de la compañía o con los caballos pueden empezar a relacionarse mejor Sí, nosotros desde la, nosotros, yo soy psicóloga soy la que dirige la fundación y soy la que dirige las sesiones Nosotros trabajamos con personas con y sin discapacidad Hacemos psicoterapia ecuestre o equinoterapia para aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad y la verdad que actualmente, bueno, hasta diciembre que ha sido que trabajamos nosotros generalmente de marzo a diciembre y asistieron entre 35 y 40 personas Muy bien, bueno, es un gran... ¿Todas de la provincia de San Juan? ¿Cómo? Digo, ¿todas de la provincia de San Juan? Sí, vienen todas de las provincias de San Juan A veces tenemos visitas de afuera Por ejemplo, ahora el último dos meses estuvo un nene con autismo de San Julián, de Santa Cruz Y por ejemplo, ahora hay una señora que siempre me contacta y no conseguimos en las vacaciones que quiere que veamos su nene que es de Río Gallego y se ha quedado en contactarnos con nosotros para asistir en lo que es fines de enero, en febrero ella viene a visitar su familia acá y su familia es la que le ha dado el dato para poder ver si trabajamos o hacemos un granito de arena con ese piojito ¿Y cuántas personas integran esta fundación? Bueno, nosotros estamos formados por el presidente, tesorero, secretaria, vocales y bueno, y todas aquellas personas como veterinarios que siempre están trabajando con nosotros aportando, la misma gente, los mismos papás siempre son los que nos están dando una mano en poder lograr y conseguir cosas Queríamos justamente, aprovecho de esto nosotros somos una fundación sin fines de lucro donde tenemos todo lo que son nuestra documentación a disposición de quien desee tenemos certificado de AFIP, de exención de ganancias y siempre estamos pidiendo a las empresas que sabemos que el 5% pueden colaborar con una institución sin fines de lucro para que hagan sus aportes ve que era un niño, ve que era un caballo tenemos niños que no pagan porque no hay forma y entonces ¿qué le vas a decir? que no vayan, no es nuestro caso entonces siempre salimos a pedir ayuda y la verdad que llevo 16 años en equinoterapia como psicóloga llevo, la fundación tiene entre 8 y 10 años ya con personería jurídica y no logramos que las empresas sanjuaninas que tomen conciencia de poder ayudarnos o poder ayudar a algún niño o algún caballo aportando, ¿no? que tenemos toda la documentación para que luego puedan presentar en AFIP al momento de pagar lo que es impuesto a las ganancias así que aprovecho esta oportunidad que me están dando ustedes para poder pedir también esa ayuda, ¿no? claro, claro hoy estamos buscando justamente para las vacunas siempre estoy pidiendo ayuda para alimentar los caballos pero el motivo es eso no tenemos aporte, no tenemos ayuda claro, claro la gente ahora nos ayuda por supuesto, mil pesos, tres mil pesos lo que sea pero cuando vos tenés seis caballos que son 15 fardos por mes y te sale cuatro mil pesos el fardo de pasto sin contar desvases, sin contar vacunas sin contar un montón de cosas es un número, ¿verdad? sí, sí entonces bueno eso es lo que nos pasa y hoy nos apoya la situación de esta en el que hay de quina donde, bueno está haciendo estragos en los caballos imagínate claro y en este caso Carlota, obviamente vos lo contabas no pueden parar porque hay chicos que necesitan evidentemente el trabajo con los caballos y acá tenemos el pedido con el CBU si lo podemos poner también en pantalla para aquellos que quieran colaborar con con la asociación con la fundación en realidad lo puedan hacer con los montos que a lo que estén dispuestos a a entregar, ¿no? con alias caricias y relinchos ese es el alias justamente para poder colaborar y a disposiciones de lo que sea ¿qué alias es? ¿qué alias es de Mercado Pago? punto relinchos ¿este alias de qué? ¿de Mercado Pago? es del banco es del banco pero desde un mercado pago lo pueden hacer perfectamente está bien caricias punto y relinchos así es no caricias punto y punto relinchos ah, bien exactamente punto y punto relinchos entonces el alias para aquellos que quieran colaborar con con la fundación y para que aquellos chicos que nos contaban 30 chicos aproximadamente son los que han sido recuperados con este tratamiento sí exactamente y personas con discapacidad y sin discapacidad y muchos más que están esperando poder trabajar también con la equinoterapia claro y claro porque imagínate que nuestros caballos son nuestros terapeutas como digo yo claro carlota y las vacunas donde se consiguen en la veterinaria ajá o sea hay disponibilidad hay veterinaria que la tienen ya que se están consiguiendo pero vos imaginate que por ejemplo de diciembre ahora ya sube el 50% claro 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 sí 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 bueno esa era la consulta porque no sabíamos si en san juan tenían disponibilidad o tenían que comprarla si hay disponibilidad bien 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 disponibilidad está bueno esto por ahora si tenemos bien bueno te agradecemos entonces carlota por la comunicación y esperemos justamente que con esta difusión puedan llegar muchas colaboraciones para ustedes tanto sea ahora para lo que están pidiendo justamente con las vacunas para poder vacunar a sus caballos y también para más adelante poder mantenerlos y bueno que sea una una buena forma de poder ayudar a estos chicos que también están necesitando de de la compañía de los caballos muchísimas gracias muchísimas gracias bueno gracias que ande muy bien carlota hasta luego bien muchísimas gracias y gracias por por darnos este minutito en el programa de ustedes muchas gracias muchas gracias bien pasado entonces carlota yanson de la fundación caricias y relinchos ahí volvemos a colocar el alias para aquellos que quieran anotar lo que quieran colaborar entonces con esta fundación de equinoterapia que la verdad el trabajo que se hace con la equinoterapia es tremendo es increíble lo bien que les hacen los chicos bueno y aprovechamos también para pedirle a todos los empresarios que colaboren que apoyen que ayuden a esta fundación porque además de ser además de hacer una tarea realmente ejemplificadora y una tarea que hace realmente muy bien para todas las personas que asisten en busca de ayuda a esta fundación este trabajan de manera muy interesante se va a hacer mejor